Miles de campesinos y granjeros indios se manifestaron este viernes en toda la India, bloqueando carreteras y vías férreas en protesta contra las nuevas y controvertidas leyes que permiten a los grandes comerciantes adquirir productos directamente de los agricultores. Y es que el pasado domingo el Parlamento de la India aprobó unas reformas impulsadas por el gobierno del primer ministro indio Narendra Modi, que buscan allanar el camino para que la inversión privada impulse el sector agrícola, que representa alrededor del 15% de la economía del país. Las controvertidas reformas buscan desregular los precios y la cantidad vendida de ciertos productos básicos considerados como esenciales, así como facilitar la agricultura por contrato. Además, quieren permitir la compraventa privada más allá de los límites físicos impuestos por los mercados mayoristas regulados por el gobierno. Sin embargo, estas reformas han sido duramente criticadas tanto por la oposición como por los propios campesinos, que temen que los dejen más desprotegidos. Por esta razón, y saltándose las restricciones del distanciamiento social por el coronavirus, tuvieron lugar protestas generalizadas en todo el país, respaldadas por sindicatos de agricultores y partidos de la oposición. Los agricultores, uno de los sectores más oprimidos de la nación, con pobres ingresos, un futuro incierto y miles de suicidios al año por las deudas, temen que esto a la larga deje a los productores sin poder de negociación para vender sus productos y sin salvaguardas gubernamentales sobre el precio y la compra de bienes.